La bestia hace tremendo berrinche y muchos se ríen de él, la polémica ahora inunda el equipo azul y hay cambios en esa supervivencia, ¿qué está pasando? Pues quédate conmigo, comencemos con este vídeo. Hola, ¿qué tal amigos? Espero que anden bastante, pero bastante bien. Yo soy Mau, esto es Proyecto TV. Vamos a comenzar con este vídeo, pero antes, ¿qué tuvimos? ¿Qué pasó en el episodio anterior? Como lo vimos, dio el juego de los enigmas, ¿no? Los enigmas donde la recompensa ahora eran prácticamente pantallas de televisión. Había de varias pulgadas, querían la más grande para poder disfrutar a gusto de Hexatlón y de sus programas, series y demás en una pantalla realmente gigante y colosal del tamaño de Javi, repetía Rosy que una y otra vez. El duelo lo ganó el equipo rojo, donde a final de cuentas la suerte quedó en medio. Si bien no se llevaron la pantalla de mayor pulgadas, llevaron o ganaron la intermedia, la cual, pues, siendo sinceros, no es un mal premio. Pero venga que tampoco es el mejor de los premios a unas semanas de que esto prácticamente acabe y en la temporada más colosal, más exigente, más demandante, algo nunca antes visto como lo es Hexatlón All-Stars, pues creo que realmente los premios siguen siendo chafas. No sé ustedes qué piensan, amigos, déjenmelo aquí abajo en la cajita de comentarios. Y es que precisamente se tuvo que llegar hasta los relevos. En este duelo se llegó hasta los relevos donde el equipo rojo ganó y la bestia terminó bastante frustrado. Tal fue el caso que empezó a ser un berrinche que, en serio, se puso bien loca la bestia, ¿no? Empezó a aventar los aros, empezó a aventar las ramas. O sea, de verdad es que es una situación verlo fuera de control y sí, muchos de ellos se rieron. La bestia lo dice, no es la primera vez que se ríen de mí, tanto rojos como de su propio equipo, porque esto genera una especie de molestia en coque. La verdad es que es difícil, ¿no? Creo que la bestia es alguien que es así. La bestia no sabes cómo va a reaccionar, no sabes las cosas que va a decir y causa gracia. El problema de esta ocasión es que la bestia lo está diciendo. Él está bastante frustrado, él está bastante molesto porque su equipo confió en él y de alguna manera, pues, él le falló. La verdad es que creo que no hay nada que culpar a la bestia. Muchas otras veces les ha dado la victoria a su equipo y en esta ocasión, pues, no siempre se gana. Obviamente, él está bastante molesto por eso que hace este berrinche. Y sí, siendo sinceros, da risa, ¿no? La verdad creo que de un hombre como lo es la bestia, creo que te puedes esperar cualquier cosa y de repente verlo en esta especie tan enojado, tan eufórico, pues, parece que era un niño chiquito haciendo berrinche. Genera estas risas. Más que nada todos lo conocen ahí en Hexatlón y es por eso que vemos en ambos equipos que están riéndose con lo que está pasando de la bestia que sí se puso en modo bastante eufórico. Pero a quien no le pareció que se rieran fue también al propio Koke, ¿no? Koke que la verdad en ese momento le pasan su cara de seriedad y él está como que no sabe ni qué onda, pero pues también hubiera podido ir a ver a la bestia y decirle, calma, no pasa nada, David, las cosas son así. A veces se gana, a veces se pierde, ya no hay nada que hacer y tranquilos. Y es que parece ser que a Koke no es la primera vez que lo vemos que le molesta mucho. Situaciones de ese tipo como que no siente que su propio equipo esté tomando las cosas en serio. Y se lo dice, ¿no? Lo vimos en esa parte con la bestia, pero Koke realmente va con Evelyn y le dice, oye, mira, entiendo la amistad que tienes con Matt y cómo se llevan y me parece muy buena su amistad y muy bonita. También intentando como que justificarse, ¿no? Y él en ese avance dice, me gusta decir las cosas de frente, pues, entonces no te justifiques tanto, Koke. Creo que simplemente decirle, oye, respeto tu amistad, pero mira, no me parece esto y el otro. Prácticamente Koke está enojado porque Evelyn le dijo algo a Matt y cuando pierde ese punto Javi, Javi sale bastante enojado y a Koke no le parece en esa situación, pues, que lo estén tomando a risitas y a juegos. Él siente que no le dan la importancia necesaria. Creo que aquí es difícil hablar de darle importancia a algo. La verdad es que lo he dicho muchas veces, la importancia no se la están dando ni Matt y ni Evelyn con la situación de su amistad y de romper las reglas, ¿no? De cierta manera Matt y la hemos visto para el juego, ya no juego, ya no quiero nada, se va bien, la cámara lo enfoca, Evelyn también a cada momento se va con ella. O sea, de verdad, si hablamos de que no le están dando seriedad a algo, pues es eso. Realmente no se la están dando, eso ya lleva tiempo que está pasando, pero Koke se lo dice y Evelyn responde nuevamente que a ella nadie le va a decir qué hacer, que ella sabe lo que hace cuando lo hace y que a ella prácticamente nadie le va a hacer. O sea, por si quedaba alguna duda, creo que realmente sí, su amistad está muy bonita y todo, pero pues simplemente es tapar el sol con un dedo, ¿no? Ella no le están dando la seriedad tanto a Matt y como a ella y es parte de, al final de cuentas, nadie se lo está prohibiendo, no hay reglas que se lo estén prohibiendo, al contrario. Se ha enfrascado mucho producción en esto, ¿no? De grabarlas a cada momento, a cada situación donde estén, que si están hablando, ahí va la cámara. Que si ya hizo berrinche Matt y ahí va la cámara, que si ahora Evelyn se enojó, ahí va la cámara, de verdad. Es la misma producción en la que está dando pie a todo esto. Y es que, amigos, pues en esa situación creo que está mal de ambas partes. El tema de Koke, pues creo que va a ser difícil, ¿no? Ponerse a juzgar. Creo que realmente Koke debería enfocarse en lo suyo. En esta ocasión, pues no siento del todo mal sus palabras, el decir que no le están dando la seriedad en esos momentos y de la amistad tanto de Matt y como de Evelyn. Creo que ya lo hemos visto que ya trascendió, ¿no? Que simplemente ya rompió con todo lo que veníamos viendo en Hexatlón y que ahora parece ser que ellas pueden hacer lo que quieran, cuando quieran, por el simple hecho de que genera polémica, de que la polémica es igual a rating y el rating es igual a dinerito, al menos en televisión. Así es que hay que ser muy sinceros. Desde hace rato yo dije, sí, que sean amigas, pero que respeten a ambos equipos, tanto rojos como azules. Y principalmente al juego, que le den la importancia que es la seriedad que se debe dar al juego en general, al programa, a la competencia en general, mejor dicho. Y si es que pues nadie les dice nada, ya es problema de la gente que debería de poner las reglas bien claras, ¿no? Pero amigos, después de eso tenemos el momento de la primera, perdón, serie de supervivencia. Comienza estos duelos, perdón, de supervivencia que vamos a tener. Y aquí es donde se viene nuevamente esta situación para comentar mucho, ¿eh? Porque hasta hace unas horas, el día de hoy, desde ayer en la noche, se estaba hablando acerca de la salida de un campeón rojo. De que un rojo había salido y de que había sido Aristeo, lo estaban dando ya casi, casi como confirmado en muchas páginas, cuentas de spoilers. La reina de los spoilers, pues ella dijo simplemente que Aristeo sí había estado en esa eliminación. En el propio video que yo subí, lo repetí muchas veces, lo dije, esto es un rumor, lo que se sabe y que es, pues, de la propia reina de los spoilers, confirmado por ella es que Aristeo fue una eliminación. Lo cual quiere decir que el equipo rojo va a perder, entonces, seguro sí o sí, uno de esos tres duelos. Y ahora se está diciendo que no, que un azul fue quien salió. Lo cierto es que, lo dije, es difícil ver una eliminación roja completamente en estos casos. O azul también creo que es difícil, ¿no? Porque la serie es larga y simplemente en alguno de esos tiene chance de ganar. O sea, si bien puedes ganar la serie completa, a mí se me hace difícil por la calidad de atletas que hay en los rojos, porque son los campeones, porque queriendo no tienen más experiencia y se les han venido dando las cosas. Y del lado de los azules creo que hay todavía elementos que por una u otra razón no han encontrado su 100% y otros que quizás no sorprendieron tanto. La verdad, siendo un balance de ambos equipos, lo cierto es que en el equipo rojo ya solamente queda la elite, ¿no? Ya no hay más, o sea, de verdad, creo que ya los elementos que tenían que salir salieron y estos últimos cuatro atletas que quedan bien podrían llegar todos a instancias finales, claro. Falta ver qué es lo que sucede con los azules, pero de verdad es que esta serie de supervivencia se viene bastante intensa, ¿eh? Se viene con todo, amigos, no te lo vas a querer perder porque apenas va a comenzar lo más interesante de la semana que son los duelos de supervivencia. E ir viendo cómo se acomodan las cosas rumbo a un domingo que ya no se sabe bien qué va a pasar, si salió un azul o un rojo, pero que en los próximos días se debe de estar soltando, se debe de estar revelando más información. Pues gracias por haber llegado hasta el final de este video, yo fui Mau, susproyectoTV, tú que me estás escuchando allá afuera de tu sitio de verdad pasará muy, pero muy bonito, y nos vemos más adelante, claro. Si arriba nos lo permiten, adiós.